¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video al canal, espero estén de lo mejor y pues nada, esto hoy les traigo un nuevo episodio de VETERAN VERGA TEMPORADA 2 Bueno, sí, nuevamente, esta ya es la segunda temporada, ahora sí oficial, el primer episodio pronto seguiremos, este episodio lo grabé ya hace casi antes de Halloween del año pasado Pero pues nada, espero aún así les guste Y decirle que abajo tienen los canales de mis compas, o sea, bueno, el canal de Rafa, el de GameChin, intentaré ponerle su Twitch si es que siga siendo directo, no sé qué pedo con ese güey Igual les dejaré el canal de Los Bergueros si es que nos quieren apoyar en este nuevo proyecto que tenemos Y vayan a checar el trailer que está del canal, ya que ahí pueden encontrar información si tú quieres ser parte de Los Bergueros Así que pues se los dejo en la descripción Y bueno, disfruten del video y espero y pronto traerles más contenido, así que pues los dejo con el video Mira, Rafa, ten Ten O tú, ven, chagáralo Estás bien pendejo los dos Ah, gracias güey, te amo Ten, Rafa Sí, profundamente Tus labios hermosa Te voy a chupar el burro Hola, bebé Tres, dos, uno Qué pedo, cómo andan Pues bueno, bienvenidos a el primer episodio, bien, bien, ahora sí de Vete a la Verga, temporada 2.0 Este Este es tú Estamos el día de hoy con el señor Gimche Hola Ah, bueno Con el señor Rafa que está bailando Corta tus nalgas, bebé Eh, que no te pegas Aguanta, güey Tranquilo Pues bueno Aguanta Iniciamos el día de hoy Pues todo bien, compañero Este Y tú, ¿cómo estás? Yo bien Todo chido A la verga, huevo Esa es la actitud Pues bueno Iniciamos ya En que tenemos herramientas Es porque Nos estaban matando Y pues tuvimos que hacer cosas Entonces pues Nada Iniciamos Esta nueva temporada Un chingón Acá, ya Y esta sí la tenemos que acabar, ok Ok Arre Ok, yo Nada más Esto es los primeros tres episodios Y luego yo ya no Me desaparezco Como todos a la verga Ya sé No manches Es que esa Yo creo de un Yo creo de un mapa Que estaba haciendo mi casa Bien verga Y no sé ¿Qué le pasó? ¿En cuál serie? Ni me acuerdo ¿En cuál de todas Que no hemos acabado? Pues a ninguna Le hemos acabado Nunca Ya sé, güey No, pero esta La tenemos que acabar, güey Es más Mi casa La estaba haciendo En un lago A la verga Me suena No, no sé en cuál No sé Hace poquito, güey Me puse a revisar El mapa de subidos Primera temporada, güey No mames Los recuerdos De los streams, güey Casi lloro ¿Qué? Ey Pincha Vionazo Me daría Ey Ey Y tú, amigo Rafa ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? Ay Pues habla, puto Sí Estoy, güey Bien aguitado No mames Es que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que por el temblor, güey Me afectó ¿Dónde vive el pez? En... Cornavaca No mames ¿Qué se sintió ahí? Sí, güey ¿Machín? ¿Machín o el leve? Sí, güey Algo Bueno, ma No, pues Mis bendiciones a la familia Men Y me está riendo ese cabrón No, güey Yo soy de Yucatán Aquí no se sintió nada Pero el de Guaja El de Guaja Casi se sintió, ¿no, güey? Ah, sí, güey Me estaba cagando, güey Me sacudió A la verga Estaba cagando, güey Nada más vio a su caquita Como daba vueltas No, mames Iba a valer verga Como en los UHC Tengo un lanza ya No, mames Me acuerdo que siempre me salaban a mí Y me decían que me iba a morir en la mina Y siempre me moría de culero Oye, Tommy Mande A la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la madre no entiendo nada A la madre no entiendo nada A la madre no entiendo nada Ahorita vengo, güey Lo de siempre ¿Y qué es lo de siempre, amigo? Nada, güey Llorar Ah, cabrón, ¿y por qué lloras? Ah, por el temblor Oye, me compré un teclado Me siento bien, perra A la verga A la verga ¿Gamer o Nel? No Se dio bien chingón Gameche ¿Ese güey no se fue a lavar la cara? Se cayó por el temblor Bueno No mames ¿Dónde están? Güey Dos brujas Ayuda Ah, güey Maté una Ahí va ¡Ay, me caí! ¿Qué pedo? Oh, me tiró un veneno No, voy a llorar Yo voy a morir Ya me chingaste mis cosas, Rafa Güey, voy a explotar Güey Ya se te acabó ¿Sabes mis cosas? No, güey, estoy a medio... Ya A ver Toma Mi pico Ah, cabrón Ah Ya, eso Ah, la verga Y mi ¿Qué rayos, güey? Yo estoy a la verga Faltan cosas, güey ¿Qué cosas, güey? Madera, troncos Y un pico de piedra Y piedra Ya, gracias No Ni con eso Listo Ok Vale Oye, ese game Fue que ver Se fue a cambiar la cara No, lavarse la Ya se, güey Se fue a... Uy Hacerse una manuela No entiendo Sí, güey Sí, güey Ok, la habitan Oh, daimon No, otra vez Pensé que tenía agua No contestó No, cabrón Sí, no contestó Güey, ahora que estamos entre hombres Bueno, creo No sé si te escucharon a Giselle Y te lo confiaban No son los dos un hombre En... En... ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer? Es que no... No sé, güey A mí la verdad Hay, por ejemplo En una de hace poquito No te voy a mentir Que... Caí Este... Me llamó mucho la atención Su mirada ¿Cómo su mirada? Sus ojos Güey, encontré mineshaft Mancha, mancha, mancha Mancha Hice tele Uh, ahora es mía Ay, hijo de tu puta perra Recontra papalota Lléguenle a los putas... ¡No, es cierto! No, no, no No Y llega otro, ¿sabes? ¡Oh! ¡No! Ah, pero te querías robar la mancha, puto No pasar, esta zona estará extringida Hasta no aviso Porque acá hay oro Y es mío ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? Güey, ponle el comando para cambiarte la skin, güey Ah, es que lo puse vanilla, güey Ya ahorita, si quieres, lo cambio en un rato a... A pinche y... Esa mamada Para... ¿Cómo se llama? Para poder... Ponernos skin acá bien mamalones Ahí viene esa chingada, Rafa Míralo Sí te veo ¡Hijo de...! Pinche Rafa Si quieres, para que veas te voy a hablar hasta... Ya, te puse cuatro Bueno, gracias Solo necesito cuatro para una cubetita Acaban cuatro Ok TURURUM TURURUM TEN, dos, siete, jomás Una arriba de la otra ¡Aguanta, perra! ¿Qué? ¡Yunni! Yo ni arco tengo Bueno ¡Ey! 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 ¡He! ¡Ey! 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 Creo que me perdi ¿En qué? En tu mirada Yo digo que también para marcar spawn luego valemos riata Sí, la neta ¡No! Como ahorita, Rafa ¡No! ¡Perdí todas mis cosas! Bueno, pues aquí termina el primer capítulo ¡Ay, güey! ¿Sabes qué? Tengo una bendición Ya me cayeron sus amigos, ¿no? Ese vato Es diosito, güey ¿Por qué? Es la rosa de Guadalupe Sí, aguanta, la rosa de Guadalupe me está ayudando ¡Oh, madre mía! ¡Ah, huevo! La rosa de... Bueno, no me dio todo, pero pin... Me, 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 me Ah, creo que por aquí fue donde morí Ay, no, no es por aquí Pero creo que aquí voy a morir otra vez Ay Vale, tengo la piscina azul ¡Otra vez! Vale, la virgencita me dio toda una última oportunidad Vientos Todo está bien Todo genial Ya no me moriré otra vez ¿Tres horitos después? Estoy morido No estés mamando No ¡Ah, hijo de perra! No Bien, yo digo que así estaremos bien Ay, creo que me faltó agregar monacha Pero, ya con esto Tengo para ser monacho Que pendejo Uy, oh no más Ah, no manches ¿Qué bro? Encontré Ah no, nada, mira No tengo nada Lo perdí todo en el temblor Ah, tú con tu puto temblor Y el game cheque no viene Creo que se fue a bañar Me voy a lavar la cara, no mames Un cheque que era larga De tener ese puto Estamos Todo bien, todo bien Todo bien, no Nadie se ha muerto en este episodio No Es más de título pon De título pon el arroz de Guadalupe en Minecraft Ya sé, güey A la verga Cuántas veces más Espérame, espérame Corte, corte, corte Otra vez Y esa rosa Tanto solo por estas tres palabras Ya sé, güey ¿Por qué hace aire? A la verga What the fuck En esta telaraña A la verga Que hay un negro Que si le toca el agua se muere Ah, pinche joto Véngase, puto Creo que si hace esto se molesta Son dos Uy Mira nada más lo que hay aquí Mira nada más A huevo Pops Ahora sí la rosa de Guadalupe Con esa pinche rosa que andaba ahí Se mamó Ay, cabrón El pedo es que hay un chingo de negros aquí Y se teletransporta ya cuando agarre todo Espérate Para que iguale más Lo presiento Lo presiento No, no funciona el F3 Vamos Come on Vamos todos para allá Van a hacer la obra Espérate, ¿dónde estás? Oye, la rosa, ¿dónde quedó? Pinche rosa ya se quedó hasta la quinta chingada ¡Negro! ¡No, pinche negro raro! ¡Largo! No estás mamando Very nice That's good Gracias, my friend No sé qué dije Bueno Este Todo bien Todo bien Tenemos salud Eso es lo bueno Puta madre La puta madre Qué buen me mingo Hay que ser rápido ¿Qué es esto? ¡Mira, Rafa! ¡Ponan torchas, güey! ¡No lo quites! ¡Ay! ¡No! Perdón, güey Teletransportate No agarré nada ¡Córrele! ¡Ay, güey! ¡Agarro todo! No, me bugué Están saliendo más zombies ¡Córrele! ¡Adiós! Ten, agarré Bloques de estos Esto y Nada más Creo eso ¡Puta madre! ¡Ponan torchas, güey! ¿Tienes para hacer? Tienes, sí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Para luego hacer un Un de estas de experiencia Corriendo, corriendo, corriendo Ahí está En todo el spawn Very nice, bro Oh, mira Aquí hay un pico Y un hueso Eh, yo tenía madera Dame madera Voy ¿Tenías madera? ¿Gamer? ¿O no gamer? Sí Gamer con luces y todo A la verga, güey Yo quería de esas Pero no encontré Ten ¿Dónde estás? Ah, estás en el spawn Guardalas Bueno, déjame Yo también las guardo F2 Listo De todas maneras estarán en el video Ten Es que la pelazo Esto lo vamos a ocupar después Ya que Eh, no sé Pero sé que lo vamos a ocupar ¿Ok? Todo bien That's right That's fucking right Pues bueno Vamos a ver qué pedo Ya tenemos las cores de ahí Siento que no estamos tan lejos De donde spawneamos Para hacer las casas Siento Ah, la rosa Creo que estaba de este lado Voy hacia la rosa Para que me conceda un deseo Aquí está la rosa Es más, vamos a tomar una foto De la rosa De Guadalupe Se pone a rezar Vigencita Por favor Hazme el milagrito Por favor Vigencita Hazme el milagrito Quiero salir de pobre Oh 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 Diamantes Oh 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 Gracias Virgencita Gracias 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 Virgencita Muchas gracias Virgencita Gracias 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 A la verga A la verga A la verga Bien pinche Quedó chingón Quedó chingón Quedó chingón Aquel Es que perdiste todo No importa Valió la pena Si no Quedó chido Quedó chido Quedó chido A la verga Ay Ay Ahí está todo conmigo A mi persino Listo Aguas atrás Satanás No importa No importa La virgencita nos protege Cierto Es más Esta flor Nos la vamos a llevar Simón Con todo y la tierra Porque esa tierra es sagrada Güey Vámonos Ahí Ahí se paró el papa Simón Es más Ahorita saliendo Vamos a hacer un pinche Ritual acá A la virgencita Para que nos cumpla deseos Esto va a ser el tema Esto va a ser el tema del primer episodio Aquí Mira es más En esta parte Pon aquí en el centro La tierra sagrada ¿Qué haces? No Encima de esa otra tierra fea Ah bueno Por ahora Será así virgencito Humildemente Pero después va a ser un pinche altar gigante Una parte más del símbolo de Betaland Ah el esqueleto Hay que verte Se lo quieren robar Se lo quieren robar Se hace milagros Ya se Emmm Emmm Pues bueno Hay que rezar poquito Si vamos a rodearla de agua Se esta quemando satanás Ya se wey Ande por puto Ah cabrón No Que pedo esta madre quedo mocha Ya vine jeje Mira wey Ya vine Que anda genche ven wey Hay que rezarle a la virgencita Que? Que te jales vente Hay que rezarle a la virgencita Nos hizo varios milagros ahorita wey Y nos va a ayudar en vete a la mano Me hicieron Eh? Que les hizo vato Que les hizo la virgencita Ah wey Es que mira primero nos libró de satanás Después este Nos Encontramos tu rosa wey Ya si wey Encontramos tu rosa Encontramos la rosa Después le hizo el milagro a Rafa De darle Sacarlo de pobreza Verga wey Neta es milagrosa wey No salió el aire No salió el airecito Si wey Si wey Y me revivió entre los muertos Si wey Me morí y me revivió varias veces Jejejeje Ah no mames la virgencita es milagrosa wey Me dio cinco diamantes Se da Ah no Esos si los consegui yo Jejejeje que prende Encontraste wey con el padrecita No eso no quítalo Ah, entonces la cruz que se queda a medias Aquí te pones Aquí como de, padre, he pecado Y todo Ay la verga Y el padre hasta acá entra así como de Sí, dígame Hasta la cámara cinematográfica Toc, toc, toc ¿Qué digo? Ah, toc, toc Dígame, hija Padre, he pecado ¿Qué has hecho? Pero cuéntame He quemado la casita De mi compañero Ah, no, hija No me puedo reír bien ¡Ese pende! Déjalo La mascarilla La mascarilla, doctor, no me deja mover bien El papayao, no mames El papá, ¿qué? El papá El papá Eh, güey, mira, ve Pues bueno gente Hasta aquí vamos a dejar este episodio Del día de hoy Que, bueno Estos son como momentos pendejos Que tuvimos ahorita en este episodio Güey Me están desapareciendo mis bloques Que vergas Ah, cabrón Tenía un stack Qué pedo Bueno Pues estaba poniendo Hasta aquí Gracias por acompañarnos en el primer episodio A mis compañeros que Nos tienen que acompañar A los demás Porque No podemos ser dos Entre tres hace mejor el desvergue Y todo este pinche episodio Faltó Gameche Ah, sí Lo siento Se fue a borrar la cara Pero bueno Espero les haya gustado mucho Si les gustó Me pueden regalar su like Compartan, comentan, suscribanse Y nada Ya volvemos al canal Y abajo los canales de mis compas Bueno Gameche no sube mucho por YouTube Así que Les dejaré su canal de Twitch Y de Rafa No creo que ni canal tengo En YouTube Bueno, dejo el de Twitch Este Y el de mi compa Rafa Dejo su Canal Igual abajo de YouTube El si sube videos Pues nada Los veo en otro video Adiós